madre este mensaje es para ti tú que tuviste un parto natural en un hospital eres mamá tú que pariste en casa tú que soportaste el dolor de una cesárea tú que tienes felicidad doble tú que lo esperas con ansias tú que tienes hijos fuera del nido te amo Dios te bendice cuídate mi cielo eres mamá tú que apoyas a tu hijo adulto eres mamá tú que no tienes hijos biológicos pero la vida te ha hecho madre de muchos eres mamá tú que tomaste la difícil decisión de darle a tu hijo una vida mejor a través de la adopción eres madre tú que pariste a tu hijo desde el corazón eres mamá tú que tienes un hijo en los cielos eres madre tú que compartes un vínculo especial con tu nieto eres madre tú que lo amas y lo perdiste antes de nacer pero sabes que siempre será tuyo eres madre tú que viajaste millas y millas para encontrar su latido eres madre tú que por largo tiempo te levantaste de madrugada para darle la botella eres mamá tú que amamantas y nutres con tu cuerpo eres mamá tú que nutres a tu hijo con amor por gastrostomía y sin falta cubres todas sus necesidades eres madre tú que crías sola y luchas por ellos eres madre tú que te quedas en casa y has aprendido hasta a sacar dientes eres mamá tú que educas en el hogar eres mamá tú que crías junto a papá eres mamá tú que sales a trabajar y lo llevas en tu corazón eres mamá tú que eres parte de sus logros y lo guías a la cumbre eres madre tú que soportas las altas y bajas de la adolescencia eres mamá tú que das consejo a ese nieto eres madre tú que amas sin condiciones eres mamá gracias mamá por ser única y por amarme de la manera que necesito ser amado eres única eres suficiente porque el amor nace de muchas formas ese amor tan especial solo puede venir de ti no 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 no